Amigos de Rancho y Motores, amanecieron las niñas canzonas hoy. Les voy a enseñar cómo reparar un rim de estos y dejarlo presentable para su carro. Primero le debe dar una lija 120, muy suave, con agua, con jabón, con lo que usted quiera. Después le aplica un desengrasante fuerte y luego le aplica un desengrasante para pintura. Y se le aplica un primer normal, un primer universal. No le apliquen primer de otro sino un primer universal, unas dos o tres capas. Lo dejan secar y después de que lo dejen secar lo lijan con una lija 400 y luego le dan el color que es. Que quieran, los rimes van a quedar muy buenos, van a aguantar, recomendable. Después de lijarlos y limpiarlos, monte las llantas con las que va a quedar. Porque si la pintura está fresca de un día, de dos días y usted le mete la máquina, se va a escarachar. Para usted poder montar esos rimes recién pintados, tiene que esperar 8 o 10 días que ya la pintura se vuelva dura. Mientras tanto, es mejor montarle las llantas antes de pintarlos. Ya voy explicándoles en el transcurso del video. Como ustedes pueden ver, ya le pusimos la llanta, la empapelamos y ahora vamos a darle un primer. El primer lo tenemos preparado. Recuerde que la mayoría de rines de estos tienen colores metalizados. Entonces, por lo tanto, se debe preparar la pintura bien delgadita y para aplicarle varias manos. Se recomienda aplicarla en una presión baja. Se comienza el abanico no muy abierto porque esto es primer. Y lo que queremos es que quede bien gruesito porque esa es la fuerza que nos le va a dar a la pintura. El primer es muy importante porque es la fuerza de nuestra pintura. Y el primer queda suelto y la pintura se va a caer. Entonces, ahí como ustedes pueden ver, se va forrando todo, capas delgadas. Y es preferible echarle tres o cuatro capas a echarle una sola gruesa y que se nos descarra. Entonces, ahí vamos a dejarlo secar por espacio de diez minutos de capa a capa y vamos mostrando cómo va quedando el resultado. Espera con ustedes, creí que estaba grabando y cuando me di que ya no lo estaba haciendo y ya había avanzado el proceso. Ustedes cogen a lijar esto con una lija 120 y le echan un poquito de agua con jabón de la losa. Un jabón líquido para que no se vuelva a tapar el spray cuando usted le atraviese una pepita al jabón. Un jabón líquido es mucho mejor. Entonces, si ustedes lo lijan total, como este es aluminio, cuando es pintura, pues se necesita lijar un poco más para matar el brillo. Este es aluminio, lo que necesitamos prácticamente es quitar la suciedad. Bueno, voy a terminar de lijar y con la magia del YouTube les muestro cómo queda. Ya como ven, el rim está lijado. Entonces, ahora le vamos a poner un poquito de strong degreaser o desengrasante fuerte. Es lo mismo que venden en los almacenes de carros para limpiar rines. Es un desengrasante que se le aplica ahí, se deja espacio de cinco minutos, luego se le pasa una toalla limpia y se le aplica otro desengrasante que se llama degreaser pine. O sea, es un desengrasante que se aplica antes de pintar. Se le da al fondo y después del fondo se lija y viene la pintura. Pero por ahora vamos a ir por pasos. Vamos a limpiarlo y seguimos mostrándoles cómo va el proceso. Bueno, mis amigos, después al fondo, o primer que llamamos, le damos una lijadita muy suave con una lija 400. Solamente como para matar el spray que muchas veces le cae porque la pistola spraya demasiado. Solamente es para eso, es una lijadita muy suavecita con una lija 400 para quitar eso, el spray que llaman. Y así ya se le puede aplicar el color que es y vamos a poder terminar de pintarlo. Y así ya se dejan secar, se infla la llanta correctamente y se puede montar sin ningún problema. Lo de la montada de la llanta aquí es porque los bordos, eso dura siempre de dos a tres días la llanta para obtener su dureza el poliuretano. Y si uno va al momento que lo toca con la palanca, lo va a partir. Lo mejor es montar la llanta antes de pintar. Y le damos un poquito de sople, de aire y ya listo está para montarle el color que le corresponde. Bueno, vamos a soplar y aplicaremos. Bueno, mis amigos, luego ya, este es un color metalizado, es un color aluminio. Por lo tanto, deben hacer capas delgadas, varias capas delgadas, no una sola capa gruesa. Y debe ser bajita presión. Este color ya viene con el brillo incorporado, pero si usted quiere pintarla sin brillo también lo puede hacer, no tiene ningún problema. Y después le da el clígaro, el brillo. Esta pintura que compré ya viene con él. Solo la compré para estos rines, entonces no creo que valiera la pena volver a untarle el clígar. Y más o menos, ese es el tono que van a quedar ellos. Pero todavía le faltan dos manos. Les mostraré el resultado final. Bueno, mis amigos, ya en este momento la llanta quedó con sus manos de color. Ahora lo que vamos a esperar es que seque para terminar el resultado. Si este video le sirvió de algo, compártalo, denos un like, no vale nada y a nosotros sí nos ayuda. Es muy sencillo pintar sus rines y su carro cambia totalmente. Es como cuando usted anda con zapatos rotos y se pone unos nuevos. Les voy a mostrar ahorita el resultado, cómo se ven en el carro. Bueno, mis amigos, este es el resultado final. Los rines quedaron totalmente como vienen de fábrica. No hay ninguna diferencia. Y esa era la idea, que quedaran limpios a diferencia de como estaban antes de que los limpiáramos. Y ahí nos queda limpiar llantas y se verán mucho mejor. Si este video les sirvió, compártalo, denle like. Regálenos un like para nosotros poder seguir adelante y muchas gracias por vernos.